Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora Irka Peña, ginecobstetra, colposcopista. Estaremos conversando sobre control prenatal. Así que no se muevan, regresamos en breve. Música Gracias queridos hermanos por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Como les dije, recibimos a la doctora Irka Peña, ginecobstetra, colposcopista. Yo feliz de recibirla en este espacio. Doctora, bienvenida. Hola. Al fin se los dio. Al fin se los dio. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo contigo. Qué bueno. A mí me encanta de verdad compartir con la doctora Irka, porque aparte de que es una profesional cualificada, es un gran ser humano. Gracias. Que muchas veces, o sea, el que nos está viendo y el que la conoce, no sabe que usted tiene una vida. Aparte de ser médico. Sí. No sabe que usted tiene hobbies, no sabe la lucha que usted cogió para llegar donde está. Bastante. Entonces, vamos a dedicar estos minutos de introducción para conocer a Irka, dónde nace, dónde estudia, quiénes son sus padres y cuántos hermanos tiene, doctora. Bien. Bueno, hola a todos y a todas. Para mí es una grata sorpresa el hablar de mí, porque siempre el tema se basa en algo médico y el que me hayas abordado con esto me sorprende, de verdad. Qué bueno. Pues yo soy Irka Wendy Peña Paredes, la primogénita de un matrimonio humilde. Nací aquí en Santo Domingo. Mis padres son dos señores trabajadores, muy humildes. Me tuvieron y emprendieron una vida con mucha dignidad. ¿Cuántos hermanos tiene, doctora? Somos, bueno, éramos cinco. Tuvo mi mamá una pérdida, falleció su bebé número cuatro, una muerte perinatal. Ok, mire, wow, qué coincidencia. Creo que esa parte a mí me marcó mucho. Yo tenía en aquel entonces unos cuatro años cuando ella falleció. Era bien pequeñita, 28 días de nacida, recién nacida prácticamente. Y luego falleció una de mis hermanas de cáncer, en el cual yo también detecté. Vamos un poquito hacia atrás, fallece un hermano suyo, una hermana de 28 días de nacida. Así es. Y luego, ¿qué edad tenía la otra hermana? La otra tenía 43 cuando falleció. ¿43 días? Sí, años. O años. Y cómo, lo primero, cómo usted, siendo una niña de cuatro años, se entera de este acontecimiento? Porque usted sabe, usted que trabaja con madres, la muerte perinatal nos impacta a todos y muchas veces las madres o la familia no sabe cómo decírselo a un niño. Correcto. Básicamente, creo que esto influyó mucho en mi vida, en poder ayudar. Recuerdo aquel momento, de verdad lo recuerdo, ver a mi madre desesperada, llorando, pero también abrazando a las otras niñas que dentro de ella estaba yo. Y luego ver cómo mis padres superaron esa situación y subirnos a nosotros con tanto esfuerzo, pues dio camino. Bueno, siempre nos instruyeron en estar unidas, en estudiar, en ser niñas para bien, en aprender los oficios del hogar, que hoy en día nadie quiere hacer eso. Fuimos superándolo. La iglesia ayudó mucho también. Eso le iba a preguntar. Porque somos una familia muy creyente desde siempre, o sea, nacimos bajo el seno de la iglesia. Y eso creo que también marcó bastante el hecho de que yo sea así y de que usted vea en mí esa parte humana, que me da mucha alegría. Veo mucha parte humana, pero también veo una persona super afable, super divertida, tiene mucho sentido del humor. Sí, bastante. Que yo digo que la vida no tiene que ser tan cuadrada. No, no, tan drástica, tan cuadrada, tan formal. Hay que divertirse. Claro que sí, claro que sí. De hecho, yo la conocí a usted el año pasado, fuimos a hacer un evento, fuimos a cumplir una responsabilidad que teníamos. Y de verdad que ahí fue que conecté con ese ser humano, pero con esa persona también divertida y que es una profesional super cualificada. Sí. Entonces, doctora, ¿por qué usted decide estudiar medicina? Bueno. Y también antes de eso, que yo sé que si Marco estuviera aquí preguntaría que qué hobby tiene usted, porque yo vi que usted es maratonista, que usted hace muchísimo deporte. Sí, sí. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué tiempo? Bueno, eso es fuerte, pero se logra, se logra. Cuando se tiene el deseo se busca la forma y realmente se puede. Bueno, yo decido a los ocho años de edad que quiero ser médico. ¿Qué? Sí, a los ocho años yo le dije a mi mamá que yo quería ser médico y que yo me iba a casar con un príncipe azul que iba a ser ingeniero y me iba a hacer una casa. Oye. Como si fuera mi castillo, porque yo era una princesa. ¿Y qué le llaman? O sea, ¿usted tenía algún mentor, alguien en la familia que fue modelo, que no sé? Bueno, yo creo que mis... ¿Sirvió de modelo en medicina? Sí, sí. Yo creo que mis abuelas y también mis padres, porque era la forma en cómo nos cuidaban, el tiempo que nos dedicaban, era fabuloso. Para mí era mágico aquello. Con mis abuelas yo tuve que presenciar partos en animales. No me digas. Sí, sí, yo los ayudaba. ¿Siendo niña? Siendo niña. ¿Y no les sorprendió eso? No, no. Ya en el campo, por ejemplo, cuando en vacaciones íbamos a la casa de la abuela, de los abuelos, yo cogía ranas, sapos, y yo los abría y le enseñaba el corazón a los otros niños. ¡Ay, santo padre! Un día tengo una anécdota muy jocosa, y es que abro un sapo y voy a la cocina a enseñárselo a una tía mía, y mi tía cayó. El buen dominicano goteó. Yo me lo imagino. Mi papá, al ver esa situación, me quería dar una pela, el regaño venía. Ah, no, yo me subí en una mata de higüero y de ahí no me bajó nadie hasta la noche. Ah, pero te era traviesa, doctora. Era muy traviesa, era muy inquieta, me daba mucha inquietud eso de la vida y de cómo viene la vida al mundo. Entonces, ser parte de ello y ser un instrumento de Dios para traer vida al mundo es algo muy especial, de verdad que sí. ¡Qué hermoso! Porque no es tan solo una vida, a veces son tres, si son embarazos múltiples. Entonces, tenemos la vida de la madre, la vida de ese recién nacido, de ese bebé por nacer, y a veces son más de un bebé. Entonces, eso es mágico. Entonces, el hobby, cuéntenos un poquito, usted es maratonista, esa parte no me la voy a volar, como dicen por ahí. Sí, de hobby, soy maratonista. El año pasado, va a ser un año ahora, el 24 de septiembre, bueno, día de nuestra Mercedes, yo corrí el maratón de Berlín, uno de los majors. Entonces, fui a Berlín y corrí allí mi primer maratón. Eso me abrió las puertas, yo pensaba que nunca en la vida iba a poder lograrlo, porque correr 43 kilómetros no es fácil, y lo logré. Bueno, ni cinco, ni tres. Sin una ampollita, o sea, terminé perfectamente bien. Obvio, no como esos profesionales que lo hacen en un tiempo, pero mi tiempo fue bueno, y entré dentro de la... ¿Y qué tiempo tiene siendo maratonista y por qué ser maratonista? O sea, ¿a quién usted vio? ¿Quién le inspiró? Bueno, eso, yo vivía en Arroyondo, una mañana, tuve un percance con mi esposo, y yo dije, voy a salir a caminar, y yo tenía el mirador al frente, entonces salí a caminar, y después, al ratito, veo que él sigue, y me siguió, y terminamos caminando, y ahí se arregló la situación. Mira cómo esa crisis fue una transformación. Correcto, ahí entonces fuimos caminando todos los días, me encontraba con diversas personas, gente del medio, gente de mi comunidad, y había una señora que ella llevaba un rosario, y ella todas las mañanas iba rezándole, y yo me iba con ella. Yo decía, bueno, con esta señora al lado no me va a pasar nada, y ahí yo aprendí, entonces otro día me encontraba a mi vecino, y mi vecino me ayudó ya a ir trotando, ya no caminaba, ya trotaba, entonces ya la señora con el rosario ya no... ¿La dejó atrás? La dejé atrás, yo dije, pero esto me gusta, esto me agrada, y comencé a trotar, y luego ya corría, hasta que encontré por medio de una amiga, que llegaba a la familia, fue a visitarnos, ella se estaba radicando en Miami, y yo le he dicho, pero madre mía, y esas piernas que tienes, y dice, ay, que yo soy corredora, yo corro, entonces ahí ella me invita al mirador, y entro al grupo de los corredores. Mire que interesante, porque usted dijo que tuvo un percance con su esposo, yo me imagino que en buen dominicano usted peleó, ¿verdad? Hubo ahí un desastre a nivel emocional, entonces una forma de usted gestionar la emoción, que tal vez fue rabia, que tal vez fue ira, fue corriendo, eso es importante. Por eso es importante, como este es un programa realmente de prevención, de promoción en salud, y no dejamos la salud mental aparte, es importante identificar las emociones, porque cuando identificamos las emociones, podemos tomar buenas decisiones. Si mire como la doctora, en vez de tal vez asumir otra postura, un golpe, o irse a los puños, como existen muchas familias, claro que no, pero es para quien no esté viendo, corra, salga a correr, dele un zambá, pero gestione sus emociones de otra forma. Sí, correcto. Entonces yo terminé inclusive viendo aquel amanecer en el botánico, en el jardín botánico, y dándole gracias a Dios. Y de hecho, algo que aprendí también con mi grupo de corredores es que antes de comenzar el día, el sol a veces todavía no ha salido cuando yo comienzo a correr, y ese es el momento de yo dedicarme tiempo y de hablar con Dios. Entonces, mis problemas, mis metas, mis objetivos en la vida, porque eso es importante, un ser humano que no tenga metas y que no tenga objetivo, va a ser una persona vacía, pero sobre todo si no tiene a Dios en su corazón. Esa parte es importantísima, porque cuando tú obras de esa forma, tú te das a los demás, pero te das de una forma especial, ¿ok? No con una retroalimentación de que tienen que darte o tienen que pagarte, no. Hay que, tú lo das porque sí, y lo das con un corazón puro y limpio. Sí, está llena de gratitud. Sí, así es. Nadie da lo que no tiene realmente. Sí, hay que agradecer. Y se lo digo a mis hijos, antes de chiquito me decían, mamá, estoy aburrido. Yo les enseñé a mis hijos que la palabra aburrido es la palabra que yo más detesto. De hecho, no me gusta ni siquiera mencionarla. Y un día mi hijo pequeño me dice, mamá, estoy aburrido. Y yo, ven acá, ven, vamos a resolver ese problema. Y yo le vendé los ojos. Y apagué todas las luces de la casa. Y lo puse a que aprendiera a caminar en la casa con las luces apagadas. A ver qué va a pasar. Digo yo, ¿qué se siente? No, mami, perdóname. Ya no me siento aburrido. Entonces, yo les expliqué, imagínate aquellos niños que no tienen una pierna, o aquellos niños que no ven, o aquellos niños que no escuchan. Somos privilegiados de tener salud, de tener dos piernas, de respirar, de tener los brazos y de poder hacer un millón de cosas que otros no pueden hacer. A veces andamos tan rápido, andamos en el mundo, como en piloto automático, que no nos damos el tiempo de sentarnos y agradecer. Claro. Pero de verdad. Claro. Doctora, ¿qué usted come? Díganos, ¿qué usted come? ¿Y cuál es su rutina diaria de belleza? Porque usted es una persona que tiene esa piel muy bonita. Ay, gracias. Yo como de todo, de todo. Me gusta el chicharrón. Ok. Perfecto, está bien. La doctora le gusta el chicharrón, pero yo quiero saber, yo voy a hacer la gran pregunta, el molondrón, doctora. Sí, me lo como. ¡Mire, qué raro! No me diga. Sí, sí. De verdad, mire, se pueden contar los invitados que han venido aquí, junto conmigo, que les gusta el molondrón. Sí, sí, yo soy una persona de buen comer. ¿Y usted cocina? Yo cocino, yo preparo, sí. ¿Y en qué momento? Porque la vida de un médico y más de un obstetra es demasiado demandante. ¿Cómo usted lo hace? Bueno, es increíble, pero, por ejemplo, si llego en la noche y hay que hacer cena, pues yo la hago. Yo dejo mi cartera ahí, en el recibidor, y vamos arriba. Pero me imagino que usted... Y hago mi mangú. Me imagino que usted tiene también un asistente del hogar. Tengo dos asistentes. Dos asistentes que la tienen, claro. Y ellas ya saben, les he enseñado a cocinar. Me dicen, se sorprenden porque han aprendido a cocinar de una forma saludable y lo han llevado hasta sus hogares también. O sea que en esa parte sí, me gusta la comida gourmet, pero también la criolla, claro que sí. Y la sé hacer. Doctora, cuando usted decide estudiar medicina, que ya entra a la universidad, yo quisiera que en el próximo bloque hablemos de esa primera experiencia. Wow. Antes de entrar al tema de este momento, que es el control penatal. Así que ustedes no se muevan. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Una conversación sumamente interesante. En el bloque anterior hablamos un poquito sobre su niñez, hablamos de que ella abría sapos, de que ella traía al mundo algunos animalitos. Ese fue como, vamos a decir, el primer llamado a este servicio de la obstetricia, de la ginecología, de traer vida a este mundo y el respeto que ella le tiene a su carrera. Hablábamos de que viene de una familia bastante humilde, pero trabajadora y que perdió a dos hermanas, una de 28 días de nacida y otra a los 43 años por motivo de cáncer. En el bloque anterior también nos quedamos con que la doctora se cuida mucho, tiene su rutina, la piel la tiene bellísima. Y vamos a tomarlo ahí y luego sobre esas primeras experiencias estudiando medicina. Wow. Bueno, en primero de cómo me cuido, sí me cuido, pero no hay que ser tampoco exagerar en el cuidado. Yo sí tomo mucha agua, mi entrenador me mata si no me tomo ese galón de agua, me lo lleva ahí calculado. ¿Usted tiene algo que le recuerda que tiene que tomar agua o ya la acostumbres? Ya, ya es una costumbre, es una costumbre. El hacer ejercicio todos los días, yo entreno seis días a la semana, inclusive los sábados. ¿Cómo los reparto? Se reparte lunes, miércoles y viernes, hago ejercicios de pesa, de fortalecimiento, que es vital para nosotras las mujeres. A partir de los 40 años vamos perdiendo masa muscular en un 10% por cada década. Ojo, no es tanto el ejercicio aeróbico, debemos de hacer fortalecimientos con pesas. Porque esa masa muscular la vamos a mantener y cuando se nos vayan cayendo ciertas cosas, no se va a notar mucho la edad. El hidratarnos nos va a ayudar a estimular la producción de colágeno o que ese colágeno se quede ahí tranquilito. Claro, si usted se suplementa y ayuda a esa hidratación, pues su piel se va a ver radiante, muy bonita. Uso filtro solar, hay muchas personas que no le gusta, pero sí hay que hacerlo. Sí, hay muchos mitos asociados a eso. Hay muchos mitos. Hay personas que dicen que para qué se usa el filtro solar, que qué va a pasar con la vitamina D. Bueno, hay que usar filtro solar y hay que tomarse, hay que suplementarse y sobre todo de vitamina D, más a raíz después del COVID. Aparte de hacer pesas tres veces a la semana, yo corro tres veces a la semana. Corro los martes, los jueves y los sábados se hace fondo. Fondo es ya... Es fuerte eso. Sí, correr más de... Y requiere más resistencia. Correcto. Es un deporte de resistencia. Entonces, así se basa mi entrenamiento. No, y se basa de verdad que hasta su rutina, su vida, guau, cuántas cosas, pero qué bueno. Y el horario, bueno, tempranito en la madrugada. No, y qué... Yo cuatro y media, cuatro cuarenta y cinco, ya yo estoy cambiándome para irme al mirador a correr. Ya usted, doctora, me está diciendo a mí, en pocas palabras, lo que usted proyecta, de verdad, que es lo que... Sí, de verdad, usted proyecta alegría, salud. Es que yo debo proyectar salud. Tiene coherencia, que eso es de verdad que a veces es muy difícil. Y cuando uno va donde un profesional que tiene esa coherencia de vida y como médico, la verdad es que hay que tomarlo en serio. Entrando un poquito en tema, que vamos a hablar del control prenatal, para quienes nos siguen y nos están viendo en este momento, ¿qué es el control prenatal? O sea, ya en términos llanos que nos pueda entender nuestra comunidad, doctora. Bueno, el control prenatal o chequeo prenatal no es más que aquel seguimiento que se le da a la mujer embarazada durante todo su embarazo, su parto y su puerperio, ¿ok? Porque también abarca el puerperio. Pero hay un tema y es que muchas veces, que lo hablábamos en el camerino, muchas veces las mujeres se dan cuenta que están embarazadas a los tres meses. Yo he tenido pacientes a los cinco meses que van a salud mental, o sea, consulte de salud mental, porque, o sea, les sorprendió ese embarazo tan tarde. Sí, básicamente en nuestro país y en la mayoría de países latinoamericanos existe esa similitud en que no hay un chequeo preconcepcional. Entonces, eso es básico de poder orientar a nuestras mujeres jóvenes en edad fértil a que sí, aparte de acudir a tu médico regularmente, hacerte tus chequeos, es también básico tener un control prenatal, ¿ok? O preconcepcional. A quien, mire, eso está sumamente interesante, a quien no se está viendo. ¿En qué consiste esa consulta preconcepcional y cuándo exactamente tiene que ir a esa consulta? Sí, esa consulta preconcepcional se puede dar de dos tipos. Usualmente debe de ser con la pareja, porque se supone que ya usted, mayor de edad, desea ya formar una familia y a raíz de que somos dos y nos vamos a volver uno, pues entonces sí, es tiempo de hacer ese chequeo preconcepcional. Ahí vamos a evaluar nosotros, los obstetras, los ginecólogos, todas las características que presente la paciente o cuáles debilidades, qué padecimiento pudiera tener esa paciente y tratar de evitarlos o corregirlos, ya sea con tratamiento paliativo. Y si es una enfermedad de origen genético, pues entonces buscar la ayuda, porque no solamente nosotros debemos de hacerlo con un equipo multidisciplinario. Que usted también trabaja con psicólogos, o sea, eso es sumamente importante. Sí, sumamente importante. Doctora, yo siempre digo que nosotros no nos educan, sobre todo a las mujeres, que nacemos con cierta cantidad de óvulos y que se van deteriorando. Y cuando se tienen relaciones sexuales, lo primero que se hace es tomar anticonceptivos. Luego cuando queremos ser mamá, de forma natural, es un tema. Entonces, ¿qué orientación se le puede brindar a esa pareja en esos primeros años que están juntos y quieren convertirse en padres? Sobre todo por ese aspecto que le digo. Lo primero es saber en qué estado de salud se encuentran. ¿Qué enfermedades de base pueden tener de tipo genética o no? Porque muchas llegan y no saben que son falsémicas, por ejemplo. Entonces, si esa persona es falsémica y su pareja también es falsémica o es portador de falsemia, ya vamos a tener un problema de base. Y no es igual el tratamiento y el seguimiento antes, durante y después del embarazo de una paciente falsémica a una que no lo sea. O sea, van a venir ciertas situaciones y complicaciones que se pudieran dar que van a ser muy distintas en otro ambiente de una paciente que no tenga ningún tipo de patología de base. Excelente. Y esa mujer que yo le dije que se entera a los cuatro meses, a los cinco meses del embarazo. Ahí es que estamos. ¿Qué pasa con ella? Porque, concha, le es muy importante tomarse el ácido fólico, las prenatales. Y siempre nos dicen, que también lo conversamos, pero quiero que la comunidad lo sepa, doctora. Te dicen, toma ácido fólico porque es importante para la formación del tubo neural, pero ella no sabe, tú no la has psicoeducado sobre por qué tiene que tomarlo y para qué es. Y entiendo que mientras más información tenga la embarazada, está empoderada de su situación. Yo soy una fiel creyente en que la medicina preventiva nos va a ayudar a resolver muchísimos problemas. No puede evitar muchísimas complicaciones, tales como esa que usted acaba de mencionar. De que si tenemos una paciente que llega a la consulta y que la misma desea quedar embarazada, vamos a hacer ciertos análisis, ciertos estudios para saber cómo ella está, cómo está su organismo. Obvio, si ella ya está en una situación de querer embarazarse, tenemos que suplementarla. Porque estos suplementos tan básicos como el ácido fólico nos va a ayudar a prever ciertas enfermedades y o malformaciones que pudiera venir un bebé con trastornos. ¿Ok? Claro que sí. Y en que siempre, como le dije, siempre le dicen, mira, pero tómetelo para el tubo neural. ¿Qué tiene que saber esa embarazada? Que sí se lo dicen, pero no se lo explican. Ya en la consulta preconcepcional. Y hablábamos, disculpe doctora, que es muy, no quiero que se pase este momento tan bien. Hablábamos del autismo. Sí. Que se pudiera prevenir, o sea, hablábamos anteriormente. ¿Qué tiene que saber nuestra comunidad en base a esto? Básicamente a raíz de este auge que cada vez estamos descubriendo más autismo y que está en estudio, porque nos falta aprender mucho. Si hemos notado de que el déficit no tan solo de ácido fólico, de yodo, de vitamina D3, que hoy en día es hormona D3, va a ser básico. Y si tenemos a una paciente en una buena suplementación preconcepcional, hasta esto pudiera disminuir la incidencia hoy en día. Porque son micronutrientes, son parte esencial del desarrollo de ese famoso tubo neural, del cerebro y de muchísimos órganos y sistemas de nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando no tenemos a una paciente suplementada y se embaraza y se nota, se da cuenta, percibe que está embarazada al cuarto mes o que ya después de su primer trimestre pudiera presentar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque no se había suplementado. Entonces, la orientación, esa orientación de decirles que si usted quiere quedar embarazada, pues entonces vamos a chequeo, vamos a hacer una suplementación esencial preconcepcional para que cuando quedes embarazada, tu cuerpo reciba a ese bebé de la forma adecuada. Y que tiene múltiples beneficios, o sea, tener control prenatal. O sea, disminuye la muerte materno-infantil, señores. Va a disminuir la muerte. Preclancia, hablábamos ahorita, señor. Va a disminuir la incidencia de preclancia, de amenaza de parto prematuro, de prematuridad, de muerte perinatal, de bajo peso al nacer. En fin, muchísimas complicaciones se pueden evitar. ¿Cuáles son los casos que usted más recibe, doctora? Bueno, son varios. Díganos. Varios, falsémicas, homocigotas. Preclancia no tanto porque también por mi estilo de vida yo les enseño y tienen que ponerse las pilas y llevar una alimentación adecuada. Aparte de esto, también forma parte de mí el chequeo psicológico perinatal. También forma parte de mi protocolo. Yo tengo un protocolo de que toda embarazada que vaya a verme a mi consulta va a tener una correlación o una co-consulta con diferentes especialistas, ya sean oftalmólogos, nutriólogos, psicólogos perinatales, cardiólogos, anestesiólogos, etc. Porque somos un complemento, no soy yo sola. Y esa es la parte bonita. Y de hematología también. Y yo creo que es importante que el obstetra esté consciente de que la salud mental es importante. De hecho, esto le va a favorecer a ustedes. 100%. Porque muchas veces, hasta la consulta, porque muchas veces la embarazada quiere conversar tan solo. Yo sé que usted lo hace. No, y fíjese, disculpe que le interrumpa. Esto es tan importante de esa consulta preconcepcional, porque muchas veces ya vienen con el embarazo, pero no lo quieren. Total, wow. Y entonces ahí entra la otra parte de la psicología perinatal. Claro. ¿Cómo yo voy a lograr que esa paciente que no acepta a ese bebé lo acepte? Así es. Yo necesito ayuda. Pero no, ahí están ustedes, los psicólogos perinatólogos. Claro, no, y que el embarazo, yo le llamo caja de sorpresas. Totalmente. Cualquier cosa puede pasar, como usted dijo. Cualquier cosa puede pasar. Puede ser. Una paciente puede pasarse todo su embarazo muy bien y de repente ya al final, sorpresa. Sorpresa. ¿Y por qué? Así es. ¿Y por qué me tocó esto, doctora? Así es. Yo sé que usted es muy sensible al tema de la muerte perinatal. Sí. Sería también importante sacar este momentito. Yo sé que nadie quiere que se muera un bebé. Nadie. Ningún médico, ningún pediatra. Nadie. Nadie. Y pronto será el día mundial de la concienciación de la muerte gestacional perinatal y natal. Y yo quisiera que saquemos ese segundito para decirle algo a alguna mamá de un ángel, de una estrella, como ellas le han llamado, de parte suya. Sí. Que le mande un, por favor. Es muy importante. De mi parte, a todas aquellas madres que han tenido una pérdida, que han tenido, que tienen una estrella o un ángel en el cielo, como les llamamos, de que no se agobien. También, que debemos de buscar ayuda y ayuda psicológica o psiquiátrica, porque se puede salir de eso. Ahora bien, también en vista de ese aniversario que se va a cumplir, debemos de seguir abogando porque la salud mental en nuestras mujeres embarazadas sea 100%, de que no sea de la boca para afuera. O que yo lo diga, que sea algo casi obligatorio, en que no nada más en el sector privado, sino también en el sector público, nuestras embarazadas puedan tener acceso a psicólogos y psiquiatras durante su embarazo para poder sobrellevarlo. Porque un embarazo, una mujer embarazada, es un arma de doble filo. Puede estar bien, pero en cualquier momento puede estar mal. O puede fallecer o puede fallecer su criatura. Y a veces sin uno saber las condiciones que se fueron dando o por qué falleció, porque hay cosas que también las sabemos mucho después, cuando ya se desembaraza. Entonces, es importantísimo. Yo tengo testimonios muy lindos de muchas pacientes. Y una de ellas fue de una que atendí embarazada. Descubrimos que había una malformación congénita, incompatible con la vida. Esta paciente estuvo bajo tratamiento y seguimiento psicológico perinatal. Ella aceptó y dijo, no, yo no voy a hacerme ningún aborto. Yo voy a concluir este embarazo cuando el señor diga. Y así mismo yo le dije, bueno, perfecto. Mire qué interesante. Déjeme terminar ese cuento. Tenemos que ir a una breve pausa y quiero que lo retomemos en ese testimonio. Sobre cómo esta madre, que recibe la noticia de una anomalía congénita incompatible con la vida, decide continuar. No se muevan. No se muevan. De vuelta con la doctora Irka Peña, estuvimos conversando en el bloque anterior sobre el testimonio de, bueno, estuvimos hablando de múltiples temas. Sin embargo, nos quedamos en algo interesante que no quisiera dejar de tocar. Y es el testimonio de la doctora Irka Peña con una embarazada que recibió el diagnóstico de anomalía congénita incompatible con la vida y decidió continuar el embarazo. Doctora. Así es, Angie. Esta paciente, muy querida por mí, diagnosticamos. Le doy la noticia a ella y a su esposo. Ellos deciden continuar con el embarazo. Y nada, lo seguimos. Pero no obstante, ellos recibieron terapia psicológica. ¿Cuál diagnóstico, doctora? Su criatura venía con gastroquisis. Ok. La gastroquisis es una enfermedad congénita donde el abdomen no cierra y todos los órganos internos van a estar expuestos. Y es operable. Y es operable. Pero también venía con una malformación congénita a nivel cardíaco. Ah, ya, ya. Ok. Y también síndrome de Down. Wow. Ok. Entonces, ya por lo otro, se dijo, bueno, vamos a ver si se puede hacer algo y listo. Vamos a tratar de salvar ese bebé. Lo grande de todo este cuento, ya yo lo veo como un cuento porque fue algo muy especial. La paciente, el día de mi cumpleaños, un día de mi cumpleaños me llama y me dice, doctora, el sonografista me dice que no hay latido, que mi bebé acaba de fallecer. Ok. Como habíamos quedado en que ese bebé se iba a quedar ahí hasta que Dios quisiera, ya ella estaba a punto de dar a luz. O sea, ella era un embarazo a término, prácticamente, y le hago la cesárea. Ya no podía venir vía vaginal por todo aquel conglomerado que no se podía. Le practico la cesárea, no le enseñó la criatura a ella, se le enseñó a su papá. Se le dio una cristiana sepultura, todo muy decente, como debe de ser, no que porque un bebé muera hay que entregarlo en una cajita. Eso no se hizo. Entonces, recuerdo que la paciente me dijo, prepáreme. Y yo le dije, no, demándame, pero Dios tiene un propósito contigo ese día. Y no la preparé. Yo le dije, no es lo ideal porque estamos en una emergencia y no puedo hacerlo. Pasan los meses, la chequeo, al cuarto mes ella me llama y me dice, ay, doctora, y yo, ¿qué pasó? Estoy embarazada. ¿Cómo? Nuevamente. Ella está feliz, pero también está angustiada. Claro. Hacemos todo el chequeo, todo va muy bien. Le explico que por ser una cesárea y un periodo intergenésico, que es el tiempo que ocurre entre un embarazo y otro, luego de haber nacido el primero, pues es corto. ¿Qué tiempo pasó? Solima pregunta. En cuatro meses. Pero muy rápido. Antes de la cesárea ya ella estaba embarazada. Yo quiero hacer como que un paréntesis en esto. Mire, es muy importante que si la pareja ha tenido una pérdida, se den su tiempo para elaborar ese duelo. Sí. Porque normalmente si se quedan enganchados para que entiendan a nivel emocional con el otro bebé, porque ningún bebé suplanta a otro, es casi imposible que se vincule favorablemente con este bebé. Ella pudo haber sido perfecto, pero no está de más elaborar el duelo. Nunca un bebé va a ocupar ese lugar, nunca va a suplantarlo. Pero ¿qué pasa? Ella no había ido a su chequeo para planificarla y pasó lo que pasó. Seguimos adelante con el embarazo y para la gloria de Dios, como decimos, ese bebé nació al año siguiente, el mismo día de mi cumpleaños. Oye, un arco iris. Es un bebé arco iris. Ajá, sí. Y nació ese día. Qué regalazo, doctora. Qué cosa de la vida. Su bebé que venía con problemas y era el único varón, porque ella ya era un segundo matrimonio. Entonces, ella tenía una niña, él también tenía una niña y tuvieron ese bebé que lamentablemente falleció por las múltiples malformaciones. Claro. Viene este nuevo bebé que es varón y ya usted se imagina. Gracias a Dios. Esas son de las cosas que a veces yo no tengo explicaciones y que le doy muchas gracias a Dios de hacerme partícipe de cosas tan lindas como esta. Qué bueno. Fue una experiencia muy bonita. Y de verdad es que valoro mucho y la felicito por usted tener un protocolo donde trabaje de manera interdisciplinaria y que integra al psicólogo perinatal. Correcto. De hecho, nosotros los psicólogos perinatales trabajamos con un enfoque de cuidado que se llaman cuidados paliativos perinatales. En caso de que el bebé haya sido diagnosticado con una anomalía congénita, se debe de brindar un acompañamiento integral, no solamente a los padres, sino a los familiares, o sea, a los abuelitos, a los tijos, a los hermanos, si hay más hermanitos. Así es. Y como usted dijo, brindarle una cristiana sepultura, respetar los derechos, es más, se le debe de proponer a la madre que pueda donar la leche materna y dar vida a otros bebés si eso es lo que ella quiere. No solamente decir, mira, vamos a inhibirla, es también de que ella tenga esa oportunidad. De verdad es que le agradezco muchísimo, doctora, eso. ¿Algún otro testimonio, algún otro caso que usted quiera exponer de lo que recibe? Son varios. Y ahora, a propósito de la muerte perinatal y del aniversario, yo formo parte de... Ay, sí, doctora, de agujetas solidarias. De agujetas solidarias. Yo no me puedo callar, la señora Aida Bornigal, que es un angelito de papá Dios, una persona que admiro y respeto bastante. Deberías de invitarla aquí al programa. Claro que sí, lo haremos. Yo me uní a Agujetas Solidarias. Diga de qué trata, que eso es bellísimo. Agujetas Solidarias es una fundación sin fines de lucro que ayuda a nuestros más pequeños, a los prematuros de nuestros hospitales, donando gorritos para mantenerlos calentitos, mantas, también a esos niños con cáncer y a las mujeres con cáncer, se les hace prótesis. Para aquellas que no pueden suplirse económicamente una prótesis ya plástica. Mira qué interesante. Una cirugía plástica, sí. Y que eso sirve hasta de terapia para ustedes. Ustedes están... Sirve para mí. O sea, así como ya yo le hablé de que soy maratonista y que esa es mi parte de cómo yo drenarme, también para mí, mi terapia es tejer. Y tejer podemos hacerlo en cualquier parte. Yo, por ejemplo, si tengo una cita médica, porque yo me cuido también, yo me llevo mi hilo y mi agujeta. Pero que es una terapia con sentido, doctora. Porque de verdad es que usted está haciendo luz en la oscuridad de muchas personas. O sea, el cáncer de mamá. Entonces, ver aquellos recién nacidos que necesitan del calor y que le pongan un pamper en la cabeza. O sea, eso, Agujeta Solidaria vino y somos un grupo de voluntarias porque soy parte de ellos también. Gracias a doña Aida, doña Mercedes, a una cuñada que tengo, María Isabel Martínez, que me acercó a ellos. Pero ¿y cómo usted llega? ¿Y por qué? Bueno, yo llego porque a raíz del nacimiento de mi primera niña me regalaron algo bordado. Y llego a Merceriel de Dal y ahí me enamoré del punto de cruz. Aprendí a punto de cruz. Mi esposo me decía que yo estaba loca, que decía, yo sí, yo soy loca, tú verás, todo lo que yo voy a hacer. Pues mire, le cuento que hasta cuadro cosas increíbles. ¿Qué? Manteles de todo. Y ahí se drena la estrella. En mi casa no hay una toalla sin bordar. Qué belleza. Entonces, a raíz de eso, llego ahí, conozco a doña Aida Burnigal, formo parte, me integro a lo que es Agujeta Solidaria y yo soy la experta en gorritos, señores. Ya me dijeron. ¿Cómo quienes nos están viendo se pueden integrar a este voluntariado cuando ustedes se reúnen? Porque yo sé que tienen un día donde ellas, esas chicas con juventud también acumulada, me encanta, se reúnen y hacen una comunidad también. Porque yo vi como que es también una familia. Ya tenemos inclusive hasta una comunidad internacional. Porque se han unido también tejedoras de diferentes países y hacemos chat, Zoom. Y se comparten las experiencias de poder ayudar a esas mujeres con cáncer, a esos niños prematuros. Hablando de prematuridad, doctora, ¿qué tiene que saber una mamá y un papá que tienen a su bebé prematuro? No, ¿verdad? Sabemos que, wow, eso impacta muchísimo. El lugar, los sonidos, el olor, todo. Para mí es impactante la UCIN. Pero en términos de que ustedes están tejiendo, yo, doña Aida, Aida me hizo partícipe de algo que hacen internacionalmente. Que tejen unos, creo que unos pulpitos y se los ponen a los bebés en UCIN. Porque ellos siempre están agarrando los cablecitos. ¿Qué tiene que saber el papá? Y también la clínica y el hospital que tienen en UCIN y que no quieran o no crean en este proyecto. Porque eso es sumamente importante lo que ustedes hacen y proponen. Por ejemplo, los de los pulpitos, esos amigurumis, como se llaman. Nosotros comenzamos a hacerlo cuando unimos esfuerzo con la Fundación FACI para el cáncer de la niñez. Y entonces, o para las sonrisas, cuando hacen las operaciones del labio leporino. Se le da ese amigurumi o esa mantita de apego pequeñita con una cabecita de cualquier muñequito que le guste. Y esto le va a dar un apego de que no me siento solo, de que ellos pueden agarrar esta mantita. Y eso le da seguridad al bebé, al niño, a ese infante. Y con los gorritos en los prematuros es importantísimo mantener su calor corporal. Y entonces ponerles los gorritos salva vidas. Sí, yo me imagino lo impactante que debe de ser cuando entran a los UCIN y más, como usted dijo, el tema de un pamper en la cabeza. Yo inclusive lo he hecho con mis propios pacientes. Y tengo por ahí fotos de mis bebecitas. Tengo una de 29 semanas que está vivita por ahí. Ya cumplió dos años, va al colegio. Y fui parte, doña Aida también me ayudó y me le hizo dos o tres gorritos. Y ahí tenemos la foto de esa criatura. O sea, que hacemos una labor muy linda. También no quiero que se nos quede el que nos esté viendo dónde la puede encontrar a usted. También cuáles son los casos que usted recibe para quien no sabe. O sea, vamos a darle esa oportunidad. Sí, yo tengo consulta privada en dos lugares. Uno es en la Torre Profesional Pereica, en el tercer piso. Esto está en el millón, frente a lo que era el Centro Médico Dominicano. Bueno, y segundo, en las tardes estoy en la Torre Medical Net A, en el cuarto piso, a su orden. Ahí estamos formando parte de Gene Effect. Y estoy a la disposición de todos. Usted, yo no quería tampoco dejar de preguntar. Usted es colposcopista. Colposcopista, sí. Porque decide hacer esta, es una especialidad. Sí, esta es una especialidad. ¿A qué se dedica también? Y es en detectar patologías de cuello. No quería ser ginecólogo-oncólogo, porque esa parte me da como un poquito de tristeza. Pero sí ayudar a prever lo que es que venga un cáncer. Ok, mire, usted ha tocado algo. Sí. Importante. Porque yo digo que hay roles para todos. Hay personas dedicadas para todos. O sea, usted ha dicho que la parte del cáncer es que a usted le da pena. Sí. ¿Verdad? No quería ser ginecólogo-oncólogo. ¿Eso tiene que ver con la muerte de su hermana? Sí. ¿Tiene que ver con esto? En parte, sí. En parte. En parte, sí. Entonces, ¿qué tiene que saber para las mujeres que nos están mirando? O sea, y como esto es un programa de prevención, ¿de qué manera se previenen los problemas de cuello de útero? Simple y llanamente, con la realización de su citología anual, podemos prever el cáncer de cuello uterino, que es la causa número dos mundialmente de muerte en nuestras mujeres. Así es. ¿Y en qué edad se frecuenta más, doctora? No hay una edad específica. Antes se decía que a partir de los 40 años, pero fíjese, a mi hermana yo la diagnostiqué cuando tenía 23 años. ¿Fue usted? En parte, sí. Bueno, hemos entrado a este tema en el último bloque, pero ¿de qué manera usted pudo atravesar esto con su hermana? O sea, porque es su sangre y yo sé que la parte emocional está involucrada. Primero, aferrarse a Dios, saber que tenemos esa condición, aceptarla, no cuestionar, no se debe cuestionar. Las enfermedades están para todo el mundo. El hecho de que yo sea médico no quiere decir que yo no vaya a padecer una enfermedad. Dios no es libre, pero es así. Así es. Entonces, en la prevención es que está la cura y si hacemos nuestros chequeos periódicos, yo le garantizo de que sí, vamos a tener buenos resultados. Mira qué interesante lo que usted está diciendo. Y esos chequeos periódicos, como estamos hablando de control prenatal, ¿con qué frecuencia, doctora, y qué usted sugiere? Porque es que, como usted ha dicho, yo creo que tenemos una deuda con la medicina preventiva, con el tema de promoción de salud. Otro tema es el bombardeo de las redes sociales. Cualquiera abre también un canal de YouTube e informa y muchas veces el que nos está viendo no sabe a quién hacerle caso y usted es un profesional. Pues bien, número uno, en el caso de las mujeres en edad fértil y que piensan buscar hacer su chequeo preconcepcional. Y ahí podemos detectar ciertas situaciones que se podrían evitar en un futuro cuando estén embarazadas y posteriormente a su desembarazo. Segundo, que aquellas mujeres que están embarazadas acudan con regularidad a su control prenatal. Que en un principio va a ser mensual, en aquellas que no tienen ninguna condición especial o de riesgo, van a estar viéndose con su médico hasta las 28 semanas mensual. A partir de las 28 semanas vamos a estar viéndolas cada 15 días y a partir de las 34 semanas, semanal. Eso es fundamental. ¿Y cuál es el momento ideal para dar a luz? Porque usted sabe que estamos, o sea, somos un país donde... Ay, que ahora se está postergando tanto la... Sí, claro, la maternidad por múltiples factores. Lo ideal es entre los 25 y los 35 años. Eso sería lo ideal. Esa es la edad ideal. Que ahora hay muchas que a los 35 están guardando sus óvulos y que luego de los 40 que quieren, bueno... Yo realmente respeto mucho eso, doctora. Yo también lo respeto, no me gusta tocar mucho ese tema. Sí, exactamente, yo lo respeto mucho. Pero lo ideal es que entre los 25 y los 35 años... Y esa palabra de añosas, como mujeres añosas, uf, es discriminatorio. Muy discriminatorio. Pero yo digo, yo respeto mucho a quien toma la decisión de convertirse en madre después de los 35. Para mí, wow, los niños se mueven muchísimo, hay que tener mucha fuerza. Claro, hay que tener energía. Pero bueno, si ese es el momento, amén. Y que ya luego de ahí viene otra parte, otra etapa de nosotros. Eso es así. Que también ocurren muchos divorcios también porque la mujer entra en una transición de perimenopausia y menopausia. Y entonces tenemos un bebé pequeño y ese descontrol hormonal... Qué interesante. Sería bueno volver a invitar a la doctora para que hablemos de perimenopausia. Excelente. De verdad que sí. También, doctora, es importante que toquemos el tema sobre el por qué es importante que la pareja, o sea, el hombre, asista a la consulta hasta con la mujer cuando esté embarazada. Simple y llenamente. Es importante porque un ser humano no nace solo, no viene solo, no se forma solo. La responsabilidad es de ambos. Yo no hago solo un bebé, es de ambos. A mí me da... Entonces, papá y mamá deben de ir al chequeo prenatal siempre. Y participar también de ese momento del parto. De hecho, mire, yo voy a unir eso a algo que dicen algunos autores, de que para que exista una transición a la paternidad, el hombre debe de participar en tres momentos importantes. La primera es que eres el papá. La segunda es en el acompañamiento al médico. Y la tercera es el involucramiento en el parto y en la crianza. O sea, eso no se da así. Totalmente de acuerdo. Porque de verdad es que también me enoja cuando escucho a las pacientes decir, no, que él me ayuda, cuando yo le pregunto, dime, el papá, no, él me ayuda. No, 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 él está ejerciendo su rol. Él tiene que ayudar. Doctora, nos quedan dos minutos. Sí. Porque me estaban haciendo señas. En estos dos minutos, ¿qué usted le puede decir a nuestra comunidad de vida y salud en comunidad para prevención y para su control prenatal? Sí. Número uno, a todas aquellas chicas que vayan a hacerse sus chequeos, por favor, pequeñas o grandes, vayan, acudan a su médico, de que si están pensando en quedar embarazadas, hacer su chequeo preconcepcional y revisar a su organismo para ver si está en óptimas condiciones de poder crear y gestar a un ser humano. Claro. Segundo, buscar ayuda psicológica, que ya eso va a ir de la parte de su ginecólogo, en el caso mío que me apoyo, de una psicóloga perinatal, porque si ha habido problema antes de esa gestación o posterior a una gestación X, debemos de tratar a esa paciente antes y después. Y luego ya para una próxima también, para ver y verificar cómo está su salud mental, esa higiene mental, cómo está y cómo va a afrontar la llegada de ese bebé. Y tercero, que ese chequeo también sea en pareja, porque muchas veces tenemos lagunas nosotras, pero también quien nos acompaña debe de saber cómo corregir esas lagunas. Claro. Y la terapia de pareja, eso es esencial. Excelente, ¿no? Y que realmente él es un papá y también si ocurre una muerte perinatal hay que también incluir al padre. Nadie quiere que se muera un bebé, como dijimos anteriormente, pero él también importa. Así es. Señores, hemos llegado ya al final, de verdad que quedaron muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, pero quiero agradecerle, doctora, por habernos compartido su experiencia, su conocimiento, su buen sentido del humor, su humildad con toda nuestra comunidad. A ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias por mantener la sintonía, por siempre vernos y edificarse. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, doctora. Este programa llegó a ustedes gracias a...